19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021. Una tensa situación epidemiológica vive la nación a partir del deterioro de los principales indicadores en el control de la pandemia. Razones para extremar las medidas higiénico-sanitarias en casa, en cada centro laboral y en cada comunidad del país. Ya todo se encuentra listo para el análisis de la información epidemiológica. Nos acompañará en este primer momento de información y análisis la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez. Y damos la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo que nos acompaña, a las intérpretes de lengua de señas y a todas las personas que siguen, y como siempre digo, cumplen con la información y las orientaciones que aquí se brinda. Hoy, como bien tú decías, con indicadores desfavorables, sobre todo por el número de fallecidos que lamentablemente tenemos que informar en el día de hoy. Sin más, informamos el fallecimiento de una puérpera de 11 días de la provincia de Artemisa, una joven de 38 años de edad del municipio de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, contacto de un caso confirmado previamente, que tenía como antecedente un síndrome de ovario poliquístico. Esta gestante ingresó inicialmente en el hospital materno de Guanabacoa, resultó PCR positiva por una evaluación que se hizo allí. Se remitió para el hospital doctor Luis Díaz Soto, y allí empezó a presentar un grupo de complicaciones, por lo que en un momento determinado fue necesario interrumpir el embarazo, obteniéndose un recién nacido vivo, asintomático, con PCR negativo, y que además presenta una evolución favorable. Posteriormente, ya los días 7 y 8 de abril, se resumieron los resultados del PCR que se hizo negativos, se trasladó para la terapia intensiva del Hospital General Enrique Cabrera, que es el centro de referencia para la atención a la morbilidad materna grave, teniendo en cuenta que de permanecer en el hospital naval donde se encontraba, corría riesgo, estando ya ella negativa. Lamentablemente, en esta institución, presentó un empeoramiento del cuadro clínico, y en el día de ayer, lamentablemente reitero, hizo una parada cardíaca en asistoria, de la cual no fue posible reanimarla, no obstante las maniobras aplicadas. Y fallece esta paciente. La montamos mucho, este fallecimiento, igual que todos, y reiteramos nuestras condolencias a familiares, amistades, sabemos el dolor por el que deben de estar pasando. Bien, lamentamos el fallecimiento de un paciente de 69 años, del municipio de 10 de octubre, aquí, en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya previamente diagnosticado, con antecedentes de padecer de hipertensión arterial, diabetes mellitus, y una enfermedad psiquiátrica crónica. Este paciente, después de una estadía de seis días hospitalizado, tres de ellos en terapia intensiva, inicialmente con síntomas que fueron detectados en la pesquisa, se hizo el diagnóstico, se ingresó, y después de una evolución que presentó algunas complicaciones, en la mañana de ayer presenta un episodio súbito de parada cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias a familiares, amistades. Lamentamos el fallecimiento de una paciente joven, 54 años de edad, del municipio de Arroyo Naranjo, aquí, en la provincia de La Habana, contacto de un caso ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis reumatoide, acistoide, realmente un grupo de comorbilidades que la hacían vulnerable. Esta paciente se detectó en la pesquisa, se hizo el diagnóstico, se ingresó, y lamentablemente después de una estadía de cinco días, uno de ellos en terapia intensiva, evolucionó muy desfavorable, haciendo una parada cardíaca en asistoria en un momento determinado, por lo que, de la que no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron, y lamentablemente fallece la paciente. Nuestras condolencias a familiares, amistades. Fallece un paciente de 67 años del municipio Playa, aquí, en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, una gastritis crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que inicialmente con una sintomatología de diarreas, tos seca, decaimiento, se valoró en su área de salud, resultó positivo al test, se ingresó, se confirmó el diagnóstico, y después de una estadía, no muy prolongada, tres días, una parte de ello en terapia intensiva, pues, hizo en un momento determinado, una parada cardíaca, que no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 71 años de edad, de aquí, del municipio Centro Habana, en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial, una enfermedad cerebrovascular, que inicialmente comenzó con dolores articulares, se hizo el diagnóstico en su área de salud, en el hospital, con el test de antígenos, resultó positiva, se ingresó, se confirmó, tuvo una estadía hospitalaria prolongada, 22 días, 13 de ellos, en terapia intensiva, fue presentando un grupo de complicaciones, y lamentablemente en el día de ayer, presenta un episodio de parada cardíaca, en esa historia, que no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece ayer un paciente relativamente joven, 58 años de edad, del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, contacto de un caso positivo ya previamente diagnosticado, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica como comorbilidades que padecía. Este paciente se detectó en la pesquisa, se evaluó, se ingresó, se confirmó, y lamentablemente después de ocho días de estadía hospitalaria, en un momento determinado, en el día de ayer, presenta un evento súbito, hizo una parada cardíaca respiratoria, de la cual no fue posible su reanimación. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 72 años de edad, del municipio de Los Arabos, en la provincia de La Habana, de Matanzas, contacto de un caso positivo previamente diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad, factores de mucho riesgo, como siempre hemos dicho, en la evolución de la enfermedad. Esta paciente comenzó con fiebre, decaimiento, se hizo el diagnóstico en la pesquisa, con test de antígenos, se ingresó, se confirmó por PCR, se aplicaron los protocolos de tratamiento, de seguimiento, y lamentablemente después de una estadía de ocho días, cuatro de ellos en terapia intensiva, hacia una parada cardiorrespiratoria, de la cual tampoco fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias nuevamente a familiares y amistades. Fallece una paciente femenina, también relativamente joven, 59 años de edad, del municipio de Agüe Grande, en la provincia de Matanzas, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial. Realmente no tenía muchas comorbilidades, hipertensión arterial. Esta paciente se ingresó, se hizo el... estaba ingresada por ser contacto de un caso positivo, se hizo el protocolo que está establecido, inicialmente con un PCR negativo, después al persistir o al presentar algunos síntomas, pues resultó positiva y se confirma el diagnóstico. La paciente permaneció ingresada durante siete días, tuvo una evolución muy desfavorable y lamentablemente también en el día de ayer hace una parada cardíaca, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Y fallece esta paciente. Nuestras condolencias nuevamente a familiares y amistades. Fallece una paciente de 72 años, del municipio Trinidad, en la provincia de Santi Espíritus, contacto de un caso positivo, con antecedentes de hipertensión arterial, una fractura de cadera de la cual estaba operada, que inicialmente estaba ingresada por una sepsis urinaria, se evaluó, tuvo sintomatología subjetiva, se confirmó el diagnóstico, y después de diez días ingresada, siete de ellos en terapia intensiva, teniendo en cuenta las complicaciones que presentó, prácticamente desde el inicio, fue en un momento determinado, en el día de ayer, hace una parada cardíaca en asistoria, que no respondió a las maniobras de reanimación, y la paciente fallece. Nuestras condolencias nuevamente. Fallece un paciente de 91 años de edad, del municipio Baracia de Ciego de Ávila, contacto de un caso confirmado previamente, con un antecedente de una enfermedad cerebrovascular isquémica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad de mal pronóstico en la evolución de la COVID, que realmente tuvo una evolución muy rápida hacia la gravedad. De hecho, el periodo de tiempo de ingreso fue y lamentablemente hace una parada cardiorrespiratoria, que no fue posible reanimarlo, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 76 años del municipio Santiago de Cuba, en esta provincia, con antecedentes de padecer de hipertensión arterial y un adenocarcinoma de próstata, contacto de un caso positivo. Cuando se estudia por el protocolo para los contactos, resulta positivo su PCR, se ingresa, se aplica a los protocolos de tratamiento y lamentablemente, después de cinco días de ingreso, teniendo en cuenta que fue una evolución muy rápida hacia la gravedad, el paciente hace una parada cardíaca, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras realizadas. Lamentamos mucho estos 11 fallecimientos, solo agregar el incremento que ha tenido el número de casos graves, el número de casos críticos que estamos presentando, la importancia, si siempre ha sido así, si siempre lo hemos ratificado, la necesidad de proteger a las personas con determinada edad, con un grupo de patologías vulnerables, pues ahora todavía más, porque realmente la evolución está haciendo mucho hacia la gravedad y a una evolución tanto tórpida, que lamentablemente, hay veces que como ha pasado en estos últimos días, tenemos que lamentar el fallecimiento de un número de personas importante para lo que Cuba había mantenido. Y, como también, un poco que cambiando el patrón de lo que había estado pasando en los primeros meses, pues no es como se pensaba o como dicen algunas personas erróneamente, no a los jóvenes esto le da como un catarro común o a veces no le da ni síntomas, no, lamentablemente, también se complican en su evolución. Por lo tanto, a protegernos y retomo las palabras de nuestro presidente en la reunión del Grupo Federal de Trabajo que se efectuó para la prevención y control de la COVID-19, presidida por el presidente, por el segundo secretario del partido, el compañero José Ramón Machado Ventura, el primer ministro, Manuel Marrero, en el que, y leo textualmente, porque más vigencia que esto no tenemos algo, más que sumar nuevas medidas sanitarias, lo que más falta está haciendo en Cuba es cumplir con rigor lo establecido, sobre todo aquello que fue pensado en los inicios de la epidemia. Recuerden que en Cuba hicimos un protocolo, todo un programa de prevención y control, un plan de prevención y control de la COVID-19 a finales del mes de enero y nosotros vinimos a presentar nuestros primeros casos confirmados el 11 de marzo y ya llevábamos trabajando. Y realmente él seguía lo pensado en los inicios de la epidemia y que dio resultados. Esa certeza nacida de análisis alusivos a la situación epidemiológica de La Habana en tiempos de coronavirus es también lección valiosa para cada territorio del país. Reiteramos, no es hacer nuevas medidas, es realmente cumplimentar las que están diseñadas desde el principio de la pandemia. De esta forma informamos que Cuba amanece con 24.600 pacientes ingresados, 3.688 sospechosos, 16.165 en vigilancia y una cifra de 4.747 pacientes activos. Estamos hablando de personas con COVID-19 positivas que se encuentran ingresados. 79 menos que el día anterior, esto es producto de los balances positivos que hemos tenido en relación con el número de alta en los últimos dos días, con el número de alta en comparación con los ingresos, no obstante ser elevado el número de casos que se confirma y que hace que los activos vayan disminuyendo. Se procesaron ayer 20.993 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en nuestro país, en los laboratorios de biología molecular que ya nuestra población conoce, tenemos funcionando en Cuba. El análisis de estas muestras permitió diagnosticar 959 personas con COVID-19. Vamos a decir que 101 menos que el día de ayer, pero realmente una cifra muy elevada que traduce la complejidad epidemiológica y los riesgos que estamos enfrentando y que tenemos que enfrentar entre todos en nuestro país. Eso dio un 4,6%. Ya se acumulan 3.276.536 PCR realizados en Cuba para el diagnóstico de la COVID-19 y un total de 89.404 personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en Cuba desde el inicio de la pandemia, dando una positividad de las muestras analizadas de un 2,73% de las muestras positivas del total. Se procesaron muestras de todas las provincias del país. La Habana con el mayor número el 34,8%, Santiago de Cuba, de Ávila, Granma, Camagüey, Guantánamo. Ahí ustedes pueden ver las cifras de cada uno de los territorios. El municipio especial Isla de la Juventud se procesan también un número de muestras positivas. De muestras para el PCR. De esas muestras que se analizaron ayer, la mayor positividad en los resultados que se obtuvieron fue en la provincia de La Habana, que resulta en positiva el 7,2% de todas las procesadas. Le siguen las Tunas con el 7,1%, Matanzas con el 6,7%, Granma con el 5,7%, Pinar de Río con el 4,7%, y de ahí para abajo por debajo de 4. De los 959 personas que se diagnosticaron ayer con COVID, como ha sido característico desde hace más de tres meses en Cuba, pues predominó la transmisión autóctona. A ustedes lo tienen en pantalla. Son 943 pacientes como consecuencia de la transmisión autóctona de nuestro país y 16 personas que arribaron recientemente a Cuba y por el protocolo establecido pues se hizo el diagnóstico de COVID-19. el 96,5% de todos los diagnosticados ayer contactos de casos confirmados ya previamente. Se reitera como el grupo de riesgo de mayor importancia donde tenemos la mayor positividad. En el acumulado es el 93,9%. 16,5% el 1,7% como ya había dicho con fuente de infección en el extranjero y en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba el 5,8% de todos los pacientes diagnosticados han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ayer 17,5% como ya dije sin fuente de infección. en el acumulado sin fuente de infección precisada en lo cual se trabaja para obtener su su completar su estudio epidemiológico. Como siempre decimos desde el 1 de noviembre hasta la fecha el 13,4% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues han estado vinculadas a viajeros internacionales. Ahí pusieron el gráfico de los casos autóctonos importados pueden ver la cifra de autóctonos 943 si bien podemos decir que inferior a la del día de ayer que fueron de 1042 pero sin embargo muy elevada para el comportamiento que aspiramos a alcanzar en nuestro país y que vamos a lograr. Y la cifra total de casos reitero inferior a la del día de ayer pero superior como también se ha demostrado por encima de 900. Yo decía que los 959 pacientes que se diagnosticaron ayer por provincias de La Habana son el mayor número 527. Le sigue Matanza 141 Santiago de Cuba 71 Granma 58 Pinar de Río 34 Artemisas 26 Santi Espíritus 20 Mayabeque 18 Las Tunas 14 Cienfuegos y Villaclara con 13 cada uno Ciego de Ávila 9 Holguín 7 Camagüey 5 y Guantánamo 3 Cuando uno ve incluso sin entrar en el detalle las cifras por provincia se da cuenta de donde estamos teniendo la mayor transmisión aunque la transmisión es en toda Cuba para no confiarnos en ningún lugar El 50,4% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino no obstante el acumulado de todos los casos diagnosticados en Cuba el sexo masculino 50,9 discretamente superior pero prácticamente sin diferencia El 47,1% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomático asintomático Característica que hace muy difícil el control de esta enfermedad Y ya en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba el 51,2% de todos han estado asintomático en el momento que se hace el diagnóstico Por grupos de edades menores de 20 años nuevamente una cifra muy elevada 171 estamos hablando del 17,8% de todos los diagnosticados en Cuba ayer tienen menos de 20 años de edad y lo que es todavía más significativo es el punto de vista de la protección que tenemos que darle a este grupo de riesgo de 18 y menos años de edad 155 niños jóvenes adolescentes fueron diagnosticados en el día de ayer podemos decir que es el 10 de casos pediátricos 754 en Cuba hace un momento con el diagnóstico de COVID-19 se ha recuperado el 93,1% y de los casos pediátricos diagnosticados ayer de los 100 hay 5 menores de un año y ya se acumulan 583 de los 5 menores de un año 4 son lactantes menores de 6 meses todos contactos de casos confirmados y lo reitero porque en eso tenemos que cooperar tenemos que ser responsables son grupos de muchos riesgos que tenemos que proteger ellos no se pueden proteger los 6 los 4 lactantes diagnosticados ayer 4 de 6 meses perdón los 5 menores de un año diagnosticados ayer 4 son de La Habana y 1 de Matanza ya se acumulan 11.087 niños jóvenes adolescentes de 18 años y menos confirmados en Cuba desde el inicio de la pandemia es el 12,4% de todos los diagnosticados y como dije se recuperó el 93,1% se diagnostican de 20 a 39 años 317 personas de 40 a 59 292 y 60 y más y no tengo que decir el riesgo que corren estos pacientes 179 cifra muy elevada que también este es un grupo de riesgo que tenemos que protegerlo mucho como había informado se importaron o se diagnosticaron 16 casos importados 16 pacientes importados que arribaron recientemente a nuestro país de Matanza arribaron 9 o se diagnosticaron 9 los 9 en el municipio de Cárdenas y todos son viajeros indios procedentes de la India en Santiespíritu se diagnostica un caso importado del municipio Fomento un viajero cubano procedente de Rusia en Camagüey se confirman dos casos importados uno del municipio Camagüey y uno del municipio Esmeralda y los dos son viajeros uno un cubano procedente de Rusia y un cubano procedente de los Estados Unidos en Granma se diagnostican tres casos importados uno de Bayamo y otro de Cautocristo los casos de Granma tres viajeros cubanos procedentes de Rusia y en el municipio de Holguín se diagnostica un caso importado del municipio Cabecera una viajera cubana que procede de los Estados Unidos en resumen importados por países de los 16 de la India 9 de Rusia 5 y de Estados Unidos dos de los casos diagnosticados ayer se diagnosticaron dos extranjeros con COVID-19 en Cuba los nueve indios que son que procedían de la India y dos españoles que es producto de una transmisión autóctona de aquí de La Habana se confirman cifras muy elevadas de casos autóctonos 943 podemos decir que 99 menos que el día anterior pero muy elevada cifra evidenciando la transmisión Pilar de Río con 34 casos autóctonos ayer incrementa en 13 los diagnosticados el día anterior en 6 de sus 11 municipios el mayor número que es donde tiene además la mayor transmisión el municipio cabecera de Pinal de Río con 23 los palacios con 5 consolación del sur San Juan y Martínez con 2 cada uno y en minas de matambre y viñales se diagnostica un autóctono en cada uno esta provincia viene trabajando pero todavía no estabiliza la reducción de la incidencia y de la transmisión que ha venido presentando Artemisa con 26 casos autóctonos ayer tres más que el día anterior dispersos además en 7 de sus 11 municipios pues también es una provincia que mantiene un número de casos diarios que evidencia que todavía no hay control de la pandemia el mayor número de ellos en Guanajay en Guira de Melena 7 en Artemisa 6 en Bauta 2 en San Antonio Mariel y San Cristóbal 1 en cada uno La Habana confirma 527 casos autóctonos 81 menos que la jornada anterior pero una cifra muy elevada todavía disperso como es característico en sus 15 municipios ayer el mayor número en el municipio 10 de octubre 81 casos autóctonos le sigue Arroyo Naranjo con 69 Habana Vieja 46 igual que Bollero Habana del Este 40 Centro Habana y Cerro con 38 cada uno Playa 37 Plaza de la Revolución 29 San Miguel del Padrón 25 21 de cada uno Guanabacoa 18 Cotorro 12 y Regla 6 Reitero cifra elevada en cuanto al número de casos y en cuanto a la dispersión en sus 15 municipios Mayabeque con 18 casos autóctonos 7 menos que la jornada anterior de toda forma tiene que seguir trabajando para controlar la transmisión del territorio Nueva Paz con el mayor número ayer 6 San José de las 4 Guines Madruga y Quibicán y Santa Cruz del Norte con 2 cada uno Matanzas con una transmisión muy seria pues incrementa en 10 el número de casos autóctonos 132 ayer además disperso en sus 13 municipios realmente se viene trabajando duro ayer se transmitió por la televisión el consejo de defensa el pronunciamiento las medidas que se vienen tomando pero de toda forma todavía con una transmisión muy elevada que indiscutiblemente va a conllevar todavía incrementarla y como dijimos al inicio tomando las palabras de nuestros presidentes cumplimentar lo que se sabe desde el principio de la pandemia ayer Cárdenas con el mayor número 27 Jovellanos y Matanzas con 18 cada uno Jaue y Grande con 13 Unión de Reyes con 11 Colón con 10 Perico 9 Limonar 6 Los Arabos y Martí y Calimete con 5 cada uno Ciénaga de Zapata 3 y Pedro Betancur 2 Cienfuego sigue controlando la pandemia 13 casos autóctonos ayer 4 menos que el día anterior de todas formas ellos siguen tomando un grupo de medidas igual que toda Cuba pero arreciando un poco más para que no se vaya a incrementar el mayor número ayer que además es donde tiene la transmisión más importante en el municipio Cabecera de Cienfuegos con 8 casos Cruces y Rodas con 2 cada uno y Lajas con ayer Villaclara también mantiene control de la pandemia 13 casos autóctonos ayer 4 menos que la jornada anterior Saguala Grande con el mayor número 5 Santa Clara y Cifuentes con 2 cada uno y Manicaragua Camajuaní Placetas y Ranchuelo con 1 cada uno Santiespíritu 19 casos autóctonos podemos decir que 58 menos que la jornada anterior de todas formas Santiespíritu es una provincia que tiene que seguir arreciando las medidas para la transmisión ayer el mayor número en Cabayguan 9 Trinidad con 5 Santiespíritu municipio 4 y Aguajay un caso autóctono ayer Ciego de Ávila también mantiene control de la pandemia con 9 casos autóctonos 4 menos que la jornada anterior Ciego de Ávila municipio Ibaraguá con 3 cada uno Morón con 2 y 1 de enero con un caso Camagüey 3 casos autóctonos 3 menos que el día anterior realmente se evidencia que están logrando control de la pandemia hay que mantenerlo y todos donde tiene la mayor transmisión que es el municipio de Camagüey Las Tunas 14 la misma cifra de la jornada anterior y otra provincia que ha mantenido control 8 del municipio de Las Tunas 4 de Joabbo 1 de Puerto Padre igual que 1 de Colombia Holguín también ha ido controlando la transmisión 7 casos autóctonos 8 menos que la jornada anterior Holguín y Urbano Noris y Moa 2 en cada 1 en el caso de Grama 55 casos autóctonos ayer 24 más que la jornada anterior provincia que todavía no logra un control mantenido de la pandemia el mayor número donde tiene la mayor transmisión que es Bayamo con 40 Manzanillo con 5 Niquelo con 3 Yara y Iguaní con 2 cada 1 y Pilón Cautocristo y Bartolomé Mazó con 1 cada 1 Santiago incrementa los casos en 22 más 71 casos autóctonos ayer mantiene una transmisión elevada en el día de ayer en donde ha sido la mayor transmisión Santiago de Cuba con 35 Zongolamaya 14 contra Maestre 10 Palmasoriano 7 Meñiguamá con 2 cada 1 y San Luis con un caso autóctono ayer y Guantánamo que también mantiene el control de la pandemia 3 casos autóctonos ayer incluso uno menos que la jornada anterior un caso en Guantánamo municipio y dos en Baracoa el municipio especial Isla de la Juventud por séptimo día consecutivo no diagnostica casos de COVID no obstante haber estudiado un número de muestras en el día de ayer con este comportamiento Cuba disminuye pero muy discretamente su tasa 134 134 134 134 se mantiene La Habana con la tasa más elevada 358 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 368 358 368 364 366 368 Muy elevado el número de casos que está presentando en los últimos 15 días, que es lo que se refleja aquí, pero realmente es desde hace ya tres meses que venimos teniendo incremento de los casos. Las provincias con menor tasa, Astuna con 23,1, Holguín con 17,6 y el municipio especial con 13,2. Estamos hablando de tasa de incidencia de casos confirmados con COVID-19 en los últimos 15 días por 100.000 habitantes. Se mantienen los 12 municipios que aportan el 42,4% de la pandemia. En el caso de la provincia de La Habana con 8, Granma con 1, Matanzas con 2 y Santiespíritus con 1. De La Habana, La Habana Vieja con la tasa más elevada de Cuba por varias semanas consecutivas, 718,6. Le sigue Regla con 506,3. Después viene Cabayguán que es superior a la de Regla, 538,5. Y después sí, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Bayamo, se intercala aquí con una tasa de 402,6. Cerro con 413,6. San Miguel del Padrón, Marianao, Pedro Betancur y Aguigrande de la provincia de Matanza y el municipio 10 de octubre. Son los 12 municipios donde se concentra hasta el día de ayer la tasa de incidencia más elevada de Cuba. Por provincia, muy rápidamente, La Habana, ahí tienen la curva de comportamiento. No se logra una reducción. Los municipios ya lo hemos referido. Matanza es un incremento sostenido del número de casos, reflejado también en su curva. Como dijimos, Aguigrande, Pedro Betancur, Perico, Jovellanos y Matanza, con las tasas de incidencia más altas. Santi Espíritus también lo tienen ahí. Un número de casos elevado, independientemente de que pueda que en un momento determinado disminuyan, pero se mantienen muy elevados y con la mayor transmisión en el municipio de Cabayguán. Y la provincia de Granma, es la cuarta provincia con tasa más elevada de Cuba, ahí tienen su curva. Realmente no se logra una reducción mantenida, se mantiene elevado. Y la mayor transmisión en el municipio de Bayamo, como también lo hemos referido. En resumen, de los 89.404 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19, se mantienen activos ingresados 4.747, el 5,3% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país. De los 4.747, 72, con una evolución clínica estable, el 98,4% de todos los pacientes activos tienen una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy, el fallecimiento de 11 personas con COVID-19. Esto hace que la cifra se incremente a 487, con una letalidad para Cuba del 0,54%, inferior a la del mundo 2,15% y a la región de las Américas de 2,41%. Pero totalmente insatisfecho porque trabajamos para que realmente no fallezca ninguna persona. Los dos evacuados, los 54 que han retornado después del diagnóstico. Ayer, una cifra elevada, en correspondencia con los casos que se van diagnosticando, de altas 1.027, estamos hablando incluso de 68 más que el número de casos que se diagnosticaron, lo cual hace que el número de activos pues siga disminuyendo y como hemos visto ya llevamos tres días por debajo de 5.000. Con estas 1.027 altas ayer, pues ya se acumulan 84.114 personas que han tenido COVID-19 en Cuba y se han recuperado de la enfermedad, es el 94,1%. Se incrementa el número de pacientes con COVID-19 ingresados en terapias intensivas, 75 pacientes en el día de hoy, 14 más incluso que los teníamos el día anterior y lo que es todavía más severo, 32 críticos de estos 75 y 43 graves. Entre estos indicadores y el número de fallecidos, yo reitero, es una enfermedad que cada vez se torna más agresiva. No puedo afirmarla, aunque indiscutiblemente la circulación de las nuevas cepas que se han diagnosticado en Cuba tiene que estar influyendo en este comportamiento, unido al no cumplimiento de lo que tenemos que hacer para contrarrestar el incremento de casos que va acompañado, como se ha demostrado, de un número elevado de pacientes graves, pacientes críticos y lamentablemente de fallecimientos. Ahí tienen el gráfico final de Cuba, ya el mes de avril con 13.128 casos diagnosticados, esto hace un promedio de 1.010 casos diarios, el más alto que hemos tenido en Cuba, incluso muy superior al del mes de marzo, al del mes de febrero, al mes de enero y mucho más que a lo que tuvimos durante el año 2020. Y también significativo el número de fallecidos, 62, en el mes de abril, que hacen una letalidad del 0,47%. Hasta aquí, Isela, todas las personas que nos escuchan. La situación de Cuba, como todos conocen, trabajando, sin la menor duda de que vamos a lograr su control, como lo hicimos en estos momentos, con mayores dificultades, también por el comportamiento que está teniendo la COVID-19 en nuestro país, que además, como vamos a ver a continuación, no está exento de lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, nosotros seguimos apostando por controlar, apostando y vamos a lograr controlar la pandemia, sí, recabando, además de las medidas de restricción, la responsabilidad de cada una de las personas, de cada una de las familias, en el sentido de cumplir lo que sabemos que hay que cumplir desde que comenzó la pandemia y se fue dando educación a nuestra población. Esta es la situación, Isela. Son malas hoy las noticias, doctor. Crece el porciento de letalidad por COVID-19, crece también el número de fallecidos en cada nueva jornada. Ha sido el análisis sobre la situación epidemiológica en el país, a partir de la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología. Al cierre del día de ayer, la Nación reporta 959 nuevos cubanos con la COVID-19 y se lamenta la pérdida de 11 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Lamentablemente, entre esta cifra, una puérpera que, después de un duro batallar, fallece como consecuencia de la COVID-19. Su bebé se encuentra en estos momentos sano y estable, lo ha asegurado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán. Son noticias tristes, muy dolorosas. Crece el porciento de letalidad por COVID-19, crece el número de fallecidos, por tanto, se ratifica siempre este axioma que ha manejado en conferencia de prensa el doctor de que no es un simple catarro y que es altamente contagioso. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Dime aquí, la tienda en esta fecha, no me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir, mientras en el surrón, mientras en el surrón, mientras en el surrón, queden semillas. Y entramos en el segundo momento de nuestra conferencia de prensa, esta vez para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Y, doctor, comentábamos en horas de la mañana que existen algunas noticias que circulan en las redes. Sabemos que muchas no con muy buena fe, otras tienen un aval científico detrás, están avaladas por rigurosas asociaciones científicas. Y, a propósito, ayer alguien me enviaba una noticia que circulaba en redes sobre que el virus SARS-CoV-2 no es un virus, sino una bacteria, y que había sido demostrado por algunas investigaciones alemanas. Eso lo comentamos aquí, era una semana atrás, lo estuvimos comentando. Realmente fue una noticia que salió, un fact-news, como tú dices, que después incluso no se volvió a repetir, y se esclareció. Que planteaban que unos científicos alemanes habían evidenciado que no era un virus, que era una bacteria, y que habían logrado una evolución favorable de los pacientes, como es natural, con antibióticos, con un grupo de medicamentos relacionados. Aspirina, incluso. Con la aspirina, como una transmisión de una enfermedad bacteriana. Eso fue así, fue una noticia falsa, como también ayer fue falso. Una noticia que circuló y que se esclareció después, de que uno de nuestros candidatos vacunales había sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, con una clasificación que ahí se ponía, que nuestros candidatos vacunales han tenido resultados, se están aplicando, pero realmente esa noticia es falsa. Lo que sí es cierto es la situación compleja del mundo. El mundo con una situación que se ha ido revertiendo en cuanto al número de países que han ido incrementando, que ya no son los habituales, que siempre recuerdan que teníamos Estados Unidos, Brasil, no digo que en los acumulados, sí se mantengan estos, pero no es el comportamiento diario. De todas formas, ayer con más de 764.000 pacientes diagnosticados con la COVID, miren qué clase de cifra, pues ya la cifra total de personas diagnosticadas con esta enfermedad tienen 137.820.664. Se mantienen los 190 países y 29 territorios que confirman casos de COVID. Un número de casos activos ayer en correspondencia con los que se diagnostican muy elevados, 24.040.071 y fallecen en el mundo 10.000, prácticamente 11.000 personas con la COVID-19 ayer. Como ven, no se logra una reducción. Esto hace que ya 2.965.076 personas fallecieran con la enfermedad en el mundo para una letalidad del 2,15%. La región de las Américas que independientemente del incremento que ha tenido Europa y otros países, sin embargo, la región de las Américas sigue aportando el 43,17% de todos los diagnosticados en el mundo. Ayer, 185.026 casos diagnosticados, ya la cifra acumulada se incrementa a 59.506.118 que han tenido COVID-19 en la región de las Américas. Activo es una cifra por encima de los 9 millones, muy elevada, y fallece también un número de personas elevado ayer en la región de las Américas, 3.998. para un acumulado de personas que han perdido la vida con esta enfermedad de 1.436.398. Y una letalidad, como ya habíamos dicho, superior a la del mundo de 2,41%. Yo les decía de los países, y ahí vamos a ver qué es lo que está pasando diariamente. Ahí tienen ustedes el pastel del número de casos por COVID-19 por países. En primer lugar, se mantiene la India que aporta en el día de ayer el 24,6% de todos los diagnosticados. Le sigue Turquía con el 16,1%, Estados Unidos con el 10,2% y de ahí Francia, Brasil sigue en la región de las Américas aportando un número elevado, Irán, Argentina, Colombia, Italia y Polonia. Son los países que tienen un mayor, que aportan en el día de ayer el mayor número de casos. El mayor número de fallecidos, lamentablemente, el gigante americano. Brasil aporta en el día de ayer el 15,8% de todos los fallecidos en el mundo. La India está en el primer lugar en el número de casos, escupa el segundo en cuanto al número de fallecidos. Estados Unidos todavía aportando una cifra elevada del 6,6% de todos los del mundo ayer con 724 y ahí le sigue Polonia, Turquía, Italia, Ucrania, México, Francia y Rusia en ese orden. Este es el comportamiento del día. Ahora, si vemos el acumulado de países con mayor número de reportes de casos y de fallecidos acumulados, pues sí, se mantienen los Estados Unidos de Norteamérica con el mayor número de casos y el mayor número de fallecidos. En cuanto al número de casos, la India en segundo lugar, Brasil en tercero, Francia y Rusia. Y en cuanto al número de fallecidos, además de Estados Unidos a la cabeza, Brasil en el segundo lugar, México, que siempre hemos resaltado la letalidad elevada que presenta, la India y el Reino Unido. Como ven, realmente la situación internacional es muy compleja, cada vez son más noticias del incremento del número de casos, de la circulación de nuevas cepas, ya incluso en algunos casos, pues se habla de que algunas cepas son la vacuna, algunas vacunas no son suficientemente efectivas para incrementar el número de anticuerpos y para poder contrarrestar el efecto que produce este virus en el caso de alguna cepa. Compleja la situación, Gisela, pero trabajando. Compleja en el mundo y en Cuba. Le agradecemos su presencia, doctor, hoy en el estudio, lo esperamos mañana para conocer otros detalles sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba y el resto del mundo. Hoy es un día muy triste, cifras dolorosas se han manejado en esta conferencia de prensa, hoy en esta jornada 11 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Usted proteja hace mucho, cuide a sus hijos en estos momentos de difícil escenario epidemiológico en toda la nación. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Buenas tardes.